Se que esta noche No se porque, a ti inocente para mi Tal vez un día te encontraré sonriendo desnudos piel a piel Y así sentirte mi amor, solo mía Te pido quédate un momento ahora que podré, podré enamorarte No se que me has hecho, me siento embrujado No quiero pensarte, mas no lo he logrado De cualquier modo, la inocencia me ha conquistado Solo espero el momento mas deseado Una copa de vino en una noche de estrellas, te siento nerviosa, no tengas vergüenza De tu respuesta se que no te arrepentirás Porque a mi lado muy feliz te sentirás Tal vez un día te encontraré sonriendo desnudos piel a piel Y así sentirte mi amor, solo mía Te pido quédate un momento ahora que podré, podré enamorarte Podré enamorarte Y así sentirte mi amor, solo mía 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 Tal vez un día te encontraré sonriendo desnudos piel a piel Y así sentirte mi amor, solo mía Te pido quédate un momento ahora que podré, podré enamorarte 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 Gracias.